Hay una puerta muy cerca que lleva un lugar Ese lugar es un valle que te va a encantar Quiero engañar junto a ti Dame tu mano y juntos nos vamos allí Cuando lleguemos al valle un sueño será Ese lugar es un valle que te va a encantar Quiero engañar junto a ti Dame tu mano y juntos nos vamos allí Cuando lleguemos al valle un sueño será Ese lugar es un valle que te va a encantar Quiero engañar junto a ti Dame tu mano y juntos nos vamos allí Cuando lleguemos al valle un sueño será Ese lugar es un valle que te va a encantar Quiero engañar junto a ti 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 Dame tu mano y juntos nos vamos allí